Pelea de gallos. O sea, eso es algo como... Con mi lírica y mi verso. Para mí no hay terreno adverso. Y más si estoy mirando la sonrisa más linda de este universo. Uy, no, no, no. Trae para acá, mano. Tú no sabes. No sabes. No sabes lo que es esto. No, no, no. Muy triada tu baila. Muy triada. ¿Quieres escuchar algo? ¿Quieres escucharme? A ver. ¿Quieres pelea de gallos? A ver. ¡Pelea de gallos! Ay, ay, ay. Joel, Joel, Joel. No, no, no es necesario. Joel, no le hagas caso. Lo que hagas es juego. ¿Qué? Ah. Ay, muchas gracias, Chari. Nada, que... ¿Qué estás haciendo, Joel? Escucha. Ahora vienes a mi casa en busca de pelea. Pero de esa calabaza solo salen rimas feas. Vienes a mi barrio haciéndote el bacán. Pero aquí, acá y allá, yo soy el Superman. Tú eres aspirante. Yo soy la voz cantante. Mejor lárgate de acá antes que te revienten la cabeza tu parlante. ¿Qué? Supera, mano, supera. Supera, mano, supera. Nadie. Porque solo es un llorón. Le gustaba la fama. Le gustaba la plata. Y ahora se ha quedado arreglando carcachas. 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 Pa. ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo este chico? Quiere impresionar a Paty. Ay, Joel. ¿Qué? Ya perdiste. Joel, Joel, déjalo ahí. Mejor déjalo ahí. A ver, pues. Yo tengo mi taller y tú que tienes ahora. A la justa es un parlante y una lata pedorra. Yo soy como el oso. Más feo, más sabroso. Y tú eres un cantante mediocre y envidioso. Yo soy Joel González, la leyenda del Perú. Y acepta lo estimado. Soy mejor que tú. Que tú. Eh, que tú. Oh, que tú. Eh, vamos, Paty. Dale. Mejor cantante dice, esa nadie se la cree. Yo tengo más canciones. Eh, nena. Mejor cantante dice, esa nadie se la cree. Yo tengo mi repertorio en la... Que fue, hermano. Se atoró. Oh, Lady San Yenamal. Tenemos, cárgame. Tenemos ganador. Tenemos ganador. Teque, 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 teque. Ay, ay, ay. Que fue, hermano. Te atoraste. Ya, ya, ya. Me estás palteando. Ya, ya. Al safari, pegue. Sí, me voy, me voy. Pero no porque me lo estás diciendo tú, sino porque estamos aburriendo a la señorita. Bastante, bastante. Me están aburriendo. Bastante, bastante. Paty, Paty. Perdóname si te he incomodado, ¿sí? No quieres que te acompañe a tu casa. No, gracias. Paso. ¡Bien, Paty, chócala! Vamos a ver la repetición de los hechos. Bueno. ¿Qué fue? Me voy. Vaya, vaya. Será para la próxima. Piense que va la próxima. Vaya, vaya. Retírese, retírese. Estás palteando. Estás palteando. Estás palteando. Estás palteando. Estás palteando. Estás palteando. Iluso. Ay, ay, también quiere rapear. Estás palteando, dale. No, tú estás palteando. ¿Yo? Sí. Ay, ay, ay. Esa choteada entra de la ranking de mi Top 10. La choteada, más choteada de la choteada, ¿sí o no? Ay, 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 felizmente que tú sabes apreciar lo bueno, ¿sí o no, Paty? No. ¿Dónde está lo bueno? No luego. Pe, te hace la que te cuesta, ¿sí o no? Y yo, Pe. ¿Ah? ¿Sabes una cosa, Joel? Todo estaba bien. ¿Cómo? Hasta que se te ocurre ponerte en modo tarado. ¿Qué cosa? Si yo soy tu tipo, ¿sí o no? ¿Qué quieres? ¿Qué? Ese tipo se puso a coquetearte, pebé. ¿Cómo te va a coquetear? Dime. ¿Y a ti qué te importa si me coqueteo o no? ¿Acaso tú y yo somos algo? No, pero si me ve contigo tiene que respetar, pebé, ¿sí o no? Tiene que respetar, ¿o qué? Claro, como ve que estoy saliendo contigo. ¿Sabes qué, Joel? ¿Qué? Chao. No, Pati, no, te estás confundiendo, Pati. Yo soy tu tipo, Pati. Joel. Entra a la casa. ¿Desde qué hora están ahí? En la casa. ¿Desde qué hora, vieja? ¿Viste cómo le di duro o no? ¡Ah, vieja! ¡Vaya picosa! ¿Pero tengo talento o no? ¡Ay, caramba! ¿Tú también? ¿Qué dices? ¿Qué haces usted dicho? ¿Qué dices? No, 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 vieja. No, no, vieja. Pero no dime. A mí me rescata mi talento. ¡Qué vieja! Yo no soy un mocoso. ¿Por cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué pregunta es esta? Parece un niñito. Un niñito, pero así, así de chiquitito. ¿Qué clase de juicio popular es este? ¿Por qué crees que Paty se fue así de molesta, hijo? ¡Muy molesta! Ustedes son bien zapas, ¿no? ¿No tienen otra cosa mejor que hacer por ahí? Pero, por Dios, solo nos preocupamos por ti, Joel. Si sí estás actuando de esa manera, no vas a conseguir nada. Ni con Paty, ni en la vida. Escucha a tu madre. ¿Qué? Que escuches a tu madre. Por favor, hoy, yo donde pongo el ojo pongo la bala, ¿ya? Solamente es cuestión de tiempo, nomás para que la Paty sucumba a mis encantos. Ay, por favor. Por Dios, si tu forma de enamorar es popérrima, Joel. ¿Estás hablando? ¡De verdad! No, no tiene ritmo. Y Gileo es como un chibolonce. Un ratito, un ratito. Demórate un poquito, ¿ya? Entonces explícame cómo cayó la Dalila. Ay, por favor, si es que caíste, fuiste tú, como un idiota. Como un rebelde idiota. Dalila solamente quería conquistar a Diego. Bueno, después a Barty, después a Maquia, sea de Dios a cuantos hombres. Y el único encauto que cayó fuiste tú, su premio a Consuelo. Ya, 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 ya. Yo no quiero sus sermones, no los necesito, ¿ya? Yo soy una persona adulta y sé lo que hago. Soy Joel González, caramba, la leyenda. Por Dios. Por Dios. A este chico no le entran balas. No, no, a este chico no le entran nada. Qué vaca, ya. Yo estoy ya con un montón de flacas, ya. No se gira. Aunque... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue Belón? ¿Se fue otro de tu promo? Al Peter le salió una competencia de leal. Regresó el portachón ese que alborota a las chicas. ¿El Silvio? Ay, ay, ay. Mi cacharro está intacto. Sigo siendo la vida imagen de la belleza masculina. ¡Suscríbete! ¿Qué fue? ¡Joder! ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Todo bien por el taller? Sí. La tía Tere no está, por si acaso. ¿Sabes, no? El taller, todo bien. Yo ya cerré. Y la tía Tere, obviamente, que sé que está de viaje. ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Te he cruzado con mi vieja? No. ¿Por qué? No, que ella y la Maca dicen que yo no sé enamorar. Dicen que me hacen carga un montón. Imagínate, a mí. A mí hacen seis y me quieren escuelear. ¿Por qué te están haciendo carga un montón? Es que escucharon cuando la Pati me dijo que no quería salir conmigo. Pero eso fue porque estaba cansada, pero estaba cansadita. Ya sé por dónde viene la cosita. Quizás no es carga un montón. Lo que pasa es que quieren ayudarte. Ah, no, no. ¿Cómo me van a ayudar? Dime, ¿ah? Si dicen que yo me enamoro de manera infantil. Nada que ver, pe. Escúchame, escúchame. Quizás ahí no se equivocan, ¿ah? Porque tú eres bien infantil para enamorar. Es que tú hablas siempre de ti, nomás. Y a las mujeres les gusta que uno sea más atento con ellas. ¿Qué me vas a ayudar tú, amigo? ¿Acaso yo te he querido gilear a ti? Espera, espera, espera. Te voy a dar un consejo de pata. ¿Ah, sí? Rapito, el toque nomás. Vas a un restaurante. Ya. Entras. ¿Qué es lo primero que haces? Mozo, la carta. Mal. ¿Cómo es que? Mal, 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 mal. Apenas entras, ella se sienta y tú le preguntas. Así, para hacerte cargo. ¿Ya? Hazte cargo. La miras. Mira el cacharro porque no lo voy a repetir dos, tres, cuatro veces. Tengo que ir rapito. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? Ay, Gaspar. Cambias ángulo. ¿Qué tal tu día? Entonces ella ahí te va a decir, ¿no? Y si ella te dice no, que no le ha ido tan bien en su día, entonces ahí tú... Yo le digo no, flaca. Tranquila. Olvídate de los problemas. Estás conmigo. Jorge González, la leyenda. Iba bien, pero no le metas cuacuacuacuá. A la primera cita no le pueden meter cuacuacuá. No. Lo que tú tienes que hacer es... ¿Te fue bien? ¿No te fue bien? Ok, tú tranquila. Comparte contigo. Y conmigo. Todo tu dolor. ¿Viste? Estamos juntos. Aquí. ¿Viste? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Eh? ¿Entiendiste? ¡Qué pena? Comparte contigo. ¡Vamos a entender hasta que si esta valida, qu quanふas me acuerda. ¡Vamos a ver! ¡Gracias!